Queridos amigos de youtube hoy nos encontramos en proyecto 48 que no nos toque western por favor Estamos eligiendo los géneros y tenemos a nuestros compañeros que están tomando los géneros Tenemos que el personaje establecido, o Alejandro Rojas, que tiene que ser un chef objeto establecido, un celular y también tenemos que tener una línea de diálogo establecida que es qué pasa contigo, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a arrancar Sí, lo ves Bueno, sí, lo ves Bueno, ahora está bien, cámara Arrancamos otra vez proyecto para el trayecto Ser listo Fionn de feo y Sánchez Tenemos los personajes perfectos Entonces esta año vamos a ir a la camisa ¡Miren! Bueno, vamos caminando, ya saliendo de la biblioteca Virgilio Barco, vamos ya para el hotel, a empezar a escribir el guión y a arreglarlo, ya llevamos como media hora de los 48 horas que tenemos para hacer el corto, es un corto, un film y el género es fin de perro, cine de mujer con critic, entonces ahí vamos a hacer nuestro guión y a mañana ya empezar a rodarlo para tenerlo listo ya el domingo y venir a entregarlo acá entre los 48 horas que tenemos para hacer el corto, pero ¿cuál es? ¿cuál es la que trae el deportivo? Echa esto, todo nuestro. Ah, ok, o sea, entre uno de los cambios ella tiene un deportivo. Es la primera escena que vamos a grabar, que es un exterior. Entonces si quieres armar pa' ellos, pa' nosotros pa' que te salga. Estamos en el segundo día, a 11 horas ya de la rancón de Proyecto 48, estamos cobrando vestuario, guiones y libretos y bueno, vamos a ver qué ocurre hoy. De la rancón de Proyecto 44, este MODE para mi No, 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 no. Música Esta era una moto que íbamos a usar en el corto pero por tiempo y por los actores no alcanzamos a usarla, nos va a pesar pero hay que dejarla pasar. No se ve bien, muchacho, te ve esa luz, mira ahí, sigue un poco, ¿sabes de vuelta? ¿Qué pasa? ¿Los? Ahí está. Ah, es que es el pico. Mira que yo me agarré. ¿No? ¿Tengo aquí? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, está bien. ¿Este va de 13? Pues, mira que los saques son muy bien, no nos ató. Hazte una dirección. ¿Yo? Sí, te lo. Por favor. ¿Muy bien? Sí, 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 sí. ¿Estás listo? Sí, sí. ¿Dónde está la cosita? Sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Nos encontramos aquí en nuestra segunda noche. Ya para terminar tenemos la última escena de proyecto 48. de nuestro corto y vamos a usar el slider que también les voy a asegurar que nos pasa ¡Suscríbete! No, ¿estás vano? ¿Doce? ¿Todos? ¿Quién quiere hacer? ¡Todos! ¡Suscríbete al canal! Mirando la entrega de Proyecto 48. Este es un día después del rodaje. Hoy pues descansé anoche, dormí, ya tomé como más fuerzas. Este es otro día más de trabajo. Este es el trabajo, si no sé qué otra vez. Este era el estudio de MasterChef. Entonces les cuento, pues, el cliente más rico porque hoy tengo un corto más para mostrar, para mostrar mi trabajo. Eso es lo que les quería contar. Este es como la terminación del video y espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!